Fíjense nada más, mientras nosotros estamos aquí, aquí, buscando defender a Cajeme de quienes nos abandonaron, el gobierno municipal renta camiones para llevar gente a apoyar a la candidata oficial Sheyman a Hermosillo. ¿Tú lo viste? No, qué pobres, se lo están llevando del ayuntamiento, están pagando con tu dinero. Muy bien, va que va. Bueno, es que eso es lo que se está jugando en este momento. Aquí estamos defendiendo a Cajeme. Y los de Morena de aquí están yendo a Hermosillo en camiones de tu feza, con su torta y con su soda, a apoyar a la que no logra juntar a nadie allá si no va a seguir. Vamos, son otros tiempos. Tenemos que garantizar algo. Primero, que aquí, Armando, aquí, en Cajeme, no se relijan los baches, ni se relijan los gachos. Que estemos nosotros a resolver el tema. Hoy aquí se respira triunfo, se respira el triunfo de un trabajo correcto. Vota por lo bueno, decide. Beltrón es senador, va que va.